¡Duelo por equipo! ¡Eliminemos a los enemigos! ¡Este es el momento de brillar! ¡No puede ocultarse de mí! ¡Lanzando granada! ¡Pachete de ayuda enemigo en camino! ¡No puede ocultarás, señor! ¡Se acabó tu suerte! ¡Viene bomba planeadora aliada! ¡Viene bomba plana! ¡Pachete de ayuda! ¡Lanzando granada! ¡No te ocultarás! ¡No te oculto! ¡No te oculto! ¡No te oculto! ¡Doble baja! ¡Blindándome! ¡No te oculto! 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 ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Eh!